bien amigos en este momento estamos realizando el nevado del callambero es un poquito atachada en la punta vamos a hacer aquí la falda del nevado si le vamos a esfumar un poquito aquí en esta parte y listo vamos a hacer aquí la neblina bueno en este momento estamos utilizando óleo la pintura es óleo a base de tierra y aceite de linaza de pigmentos vamos a hacer en este momento las montañitas no voy a hacer aquí una par de montañitas vamos a hacer por acá la otra montañita bueno les cuento de que estamos haciendo ahora una pintando una copita tuve un contrato para hacer unas 80 copas de estas para un matrimonio por ende me sobró esta copita y estamos pintándoles para ustedes en este momento vamos a hacer lo que es los arbustos vamos a hacer los arbustos y en este momento vamos a hacer aquí el follaje no jobills lo principal que les sugiero desde que aprendan la técnica cómo utilizar como pintar en este momento realizamos la cascadita vamos a hacer aquí el follaje y vamos a realizar aquí la caída del agua en este momento realizamos la caída del agua como pueden apreciar, pintamos aquí en diferentes materiales por eso es que gracias a Dios nosotros tenemos un local, una galería y tenemos una gran variedad de objetos pintados con los dedos como platos, botellas, cucharas, en MDF, en lienzo entonces ustedes pueden realizar en su casa también seguimos haciendo aquí la corriente del agua vamos a hacer aquí el margen de la corriente y realizamos por acá un poquito de arbustos si la pintura que estamos utilizando es óleo como les había mencionado anteriormente que me tengan un poquito de paciencia hemos estado, gracias a Dios en esta pandemia hemos estado muy ocupados pintando una gran variedad de pedidos y ahorita que tengo un poquito de tiempo pues les dedico para pintarles esta copita en este momento vamos a realizar las casitas vamos a realizar aquí el techo de las casas si estamos realizando el techito aquí tenemos al frente tenemos como algunos tobajos que hemos realizado si tenemos un platito, tenemos una copa y en este momento vamos a realizar el costado de las casitas si vamos a realizar aquí el negro si mis amigos si tienen alguna pregunta alguna consulta pueden hacerlo con mucho gusto como les he podido yo me contestar el material que utilizamos alguna pregunta, alguna inquietud estamos a la orden si les gusta pues ya saben compartan el video denme un like si, bien vamos a hacer en este momento unas dos llamitas si vamos a hacer las patitas realizamos por acá otra llamita y vamos a hacer aquí las patitas vamos a hacer un poquito de de brillo aquí en los lomos si, bien vamos a hacer en este momento lo que son los indígenas que son muy típicos de mi región realizamos en diferentes colores ya que la vestimenta es bastante colorida vamos a hacer también un verdecito por acá y un rosadito bien amigos vamos a hacer aquí ya saben que es muy sencillo con un poco de práctica el cabello o el pelo vamos a hacer el anaco o falda de la indígena si, vamos a estar haciendo diferentes trabajos en un futuro ustedes en pendientes por favor y tengan un poquito de paciencia como les había mencionado pues estamos un poquito ocupados con pedidos ya que realizamos en estos trabajos magnetos para las neveras decoraciones y como en este caso les había mencionado pues tengo un pedido de de copas para un matrimonio y un hito que me sobraron les estoy realizando vamos a hacer en este momento el pantalón del indígena si, realizamos aquí las maletas de los indígenas y desde luego vamos a hacer aquí sus sombreritos seguimos realizando los sombreritos de los indígenas muy bien vamos a hacer aquí la sombra estamos a punto de terminar amigos si ya les voy a indicar como queda la copita en este momento realizamos aquí el joyaje y terminamos con unas abecitas aquí en el en el cielo si vamos a hacer unas abecitas y les vamos a poner aquí unas flositas no unas pequeñas flositas bien queridos amigos hemos terminado ya la la pinturita como pueden apreciar es una copita no listo ha sido un gusto trabajar para ustedes que tengan un excelente día y por favor compartan y denme un like si les gustó y denme un clic y denme un like